Son los primeros clientes de las rebajas, puntuales a su cita y en forma casi de avalancha esperaban a las puertas del centro comercial para conseguir las mejores gangas. Esta vez la imagen se vuelve a parecer a las que se producían antes de la crisis. El sector de hecho espera la mejor campaña de los últimos años. Ya tenía visto desde hace unos días lo que quería y he venido a por ello. Sí, dos abrigos. He visto un Iki, me lo he cogido, pero no venía a por ello precisamente. Cazadoras sí que hay bastante, al 50% tienes. Muy buenas tardes. Los comerciantes prevén que las ventas aumenten un 5% estas rebajas. Más movimiento, pero atención, menos descuentos. El sector asegura que no pueden bajar más los precios porque los márgenes cada vez son menores. Es solo uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar estos días, pero no el único. Hoy repasamos algunos consejos que lanza la Unión de Consumidores. Comparar bien los precios. No adelantarse en cuanto a la compra de determinado producto, sino compararlo y verlo y determinar que realmente necesitamos ese producto y lo tenemos que comprar. Saber que siempre se baja el precio, pero no la calidad del producto. Se manifiestan para defender la sanidad en el medio rural y lo hacen en Puebla de Sanabria, donde denuncian la precariedad del centro de salud. Exigen más medios humanos y técnicos, no solo aquí, sino en todos los pueblos de la provincia de Zamora. Muchos alcaldes se han sumado a estas peticiones. Había facturado su maleta con un arma dentro. Ocurrió ayer en un aeropuerto de Estados Unidos, donde un exmilitar que combatió en Irak mató a tiros a cinco personas. Cinco fallecidos y ocho heridos. Fue en un aeropuerto de Florida, muy cerca de Miami. El autor de los disparos fue reducido por la policía y está detenido. Su hermano ha confesado que sufría varios traumas después de su experiencia en Irak. Había sido investigado por pornografía infantil y hace un mes entró en una oficina del FBI diciendo que estaba siendo obligado a unirse al Estado Islámico. Las cifras de turismo cultural en el recién acabado 2016 dejan el listón muy alto en Castilla y León. El año pasado se han rozado y alcanzado algunos récords en nuestros museos. Por cuarto año consecutivo, Atapuerca ha seguido sumando visitantes. Nos referimos no tanto al yacimiento en sí, sino a los centros que lo complementan y al Museo de la Evolución Humana de Burgos. En Salamanca, la Casa Liza ha registrado los mejores datos de turistas de la última década. El tiempo de mañana se va a parecer bastante al que estamos teniendo en el día de hoy cielos despejados o con algunas nubes ya por la tarde que entran por el extremo noreste. Temperaturas sin muchos cambios, con heladas generalizadas una vez más por toda Castilla y León. La imagen ya lo decía todo. A las puertas de los grandes centros comerciales esta mañana se agolpaban los primeros clientes. Unas aglomeraciones que no veíamos desde antes de la crisis. El sector mira con muchísimo optimismo a estas rebajas. En Castilla y León se espera que las ventas aumenten un 5% respecto al año pasado. Puede ser, dicen, la mejor campaña de la última década. Todavía con frío en el cuerpo llegaban los madrugadores, listos para una mañana de rebajas. Cazadoras sí que hay bastante, al 50% tienen. Ya venía por el abrigo, venía pensando en él, pero el color ese que no me acaba de agradar. Ya tenía visto desde hace unos días lo que quería y he venido por ello. Lo que pasa es que hay algunas tellas que no hay. Cada Castellano y León se gastará 80 euros de media, unos 10 más que el año anterior. Para cuatro personas que somos de familia, bueno, pues una media de 200 euros. A veces en vez de ahorrar gastas más de la cuenta porque no es tan necesario. Este año se espera una buena campaña. En teoría las ventas subirán un 5%. A esto se suma que las rebajas han comenzado en fin de semana. Hace un poco que tengamos también una afluencia mayor y más importante que si comenzasen, por ejemplo, pues un lunes o cualquier otro día entre la semana. Increíble, como la guerra esto. He venido pronto pensando que no habría gente y llevamos tres cuartos de hora en la cola. Hoy es lo que toca, largas colas y aglomeraciones a la caza del mejor descuento. Estamos buscando una cazadora. Si vemos algo interesante, pues aprovecharemos y compraremos. Siempre picas de algo si lo ves. Lo ponen de cebo, claro. En estas rebajas también crecerán los contratos de trabajo. Se crearán 4.470, un 4% más que el año anterior. Enero sigue siendo un mes de muchos gastos que conviene hacer con cabeza. Desde la Unión de Consumidores lanzan unas recomendaciones que van desde hacer un listado de productos hasta reclamar cuando se incumplan nuestros derechos. Algo que también incluye, por cierto, las compras por Internet. Pasado el Día de Reyes llegan las tradicionales rebajas que los castellano-leoneses aprovechan sobre todo para comprar ropa y calzado. Camisetas, sudaderas. Camisetas, camisas y jerseys sobre todo. Antes de lanzarse a gastar conviene tener en cuenta las recomendaciones que cada año hacen las asociaciones de consumidores, comenzando por hacer un listado de los productos que buscamos para evitar compras compulsivas. Compararlo y verlo y determinar que realmente necesitamos ese producto y lo tenemos que comprar. Saber que siempre se baja el precio pero no la calidad del producto. También conviene ponerse un techo de gasto y obviamente fijarse en la diferencia de precios que ofrecen las rebajas. Unos días antes ya hemos mirado los precios y entonces ya cuando vas por ahí ya sabes las rebajas que ha habido. Mención aparte merece el capítulo de devoluciones. El producto presenta un defecto, una tara, está mal, tiene la obligación de cambiárnoslo. Los Reyes se han confundido un poco de talla. Si no en todo caso por parte del comercio es la política que tenga de la devolución. Por eso siempre hay que exigir el ticket o factura. También cuando la compra se realice a través de internet, donde existen otros consejos a tener en cuenta. Veamos bien cuáles son las condiciones de devolución de ese producto, no nos vayan a engañar. Todo el tema relacionado también con el tema de la seguridad de esa página web, que siempre tiene que estar terminado en el HTTPS, la famosa S de seguridad. A estas recomendaciones habría que añadir la conveniencia de reclamar cuando nuestros derechos sean vulnerados. Y a las largas colas de quienes deciden ir hoy a las rebajas se suman los que pretenden devolver sus regalos, porque los Reyes Magos no siempre aciertan. La mayor parte de los comercios suelen cambiar cualquier producto que no nos guste, pero no están obligados a ello. Se trata simplemente de un gesto de cortesía. Cuando los Reyes no aciertan... Bueno, una cosita por una talla más. ...llegan las devoluciones. Generalmente cuando compro yo, pero para otra persona y no aciertas con talla. Si el regalo no nos gusta o no es lo que esperábamos, el comercio no está obligado ni a cambiarlo ni a devolvernos el dinero. Es solo por cortesía, así que lo mejor es siempre preguntar. Ah, pues la verdad que no, no me fijo en eso, ¿no? Ya más o menos toda la gente que ha comprado sabe que el dinero no se devuelve, que se hace un vale, que no caduca o se cambia por lo que ellos quieran. Suelen darnos 15 días o un mes para cambiarlo. Lo pueden devolver después de la compra, pues 15 días. Si el producto está defectuoso o no cumple su función principal, sí que deben devolvernos su importe. Para las compras por Internet... He comprado bastantes cosas y siempre tienes la duda de dónde está fabricado, de la calidad... Como el comprador no puede ver con sus propios ojos el producto, tiene 14 días para ejercer su derecho de desistimiento. Si ya se nos ha pasado el plazo para devolver nuestros regalos, siempre nos quedará el cada vez más popular regifting. Regalárselo a alguien o, por qué no, venderlo. Y otro de los clásicos cuando vamos de compras es hacerse tarjetas de las tiendas que nos ofrecen descuentos y promociones especiales. Es solo una de las formas que tienen las compañías para obtener muchos datos personales de sus clientes. Y claro, luego pasa lo que pasa, que nos taladran a correos electrónicos y llamadas cuando menos apetece. Pues bien, hoy les damos la clave para acabar con todo esto. La lista Robinson. Escuchen bien. Suena nuestro móvil. Es un número que no conocemos y al cogerlo... A la hora de la comida para cambiarme de teléfono. Una compañía de teléfonos ofreciéndonos fibra o cualquier otra promoción. Cuando yo tengo la necesidad de contratar un producto, pues ya llamo yo. Que me están llamando una vez y otra vez y de todas las compañías que hay, es un poco molesto. Llamadas, mensajes de texto, e-mails o correos postales. Es la insistente publicidad personalizada. Nos bombadea con tantas iniciativas los operadores. Aunque si usted está harto, sepa que le puede poner fin gracias a la lista Robinson. ¿Es la lista de morosos? Ah, vale, eso sí, lo de la protección de datos. La lista Robinson es la que te tienes que apuntar para que no te llamen las compañías de telefónica, para que no te apunten a ninguna promoción, etc. Es gratuita y evita que nos llegue publicidad personalizada. Te llaman de sitios que no has dado nunca tus datos y demás. Solo hay que registrarse a través de su página web y olvidarnos de esas molestas llamadas a la hora de la siesta o del spam. Es un incordio. Y es que la publicidad debe conciliarse necesariamente con el derecho a la protección de datos de las personas. Una de las imágenes más impactantes del día nos llega desde Almería. Así lograba detener la Guardia Civil a un conductor suicida que circulaba en sentido contrario por la A92. Ya lo han visto, el suicida se llevaba por delante los vehículos policiales que se habían cruzado en la calzada para cortarle el paso. El turismo que conducía terminó en la cuneta, ya ha sido detenido. El vídeo lo ha difundido el nuevo director general de tráfico, Gregorio Serrano, en su perfil de Twitter. En Cádiz, la Policía Nacional ha desmantelado una red de contrabando de hachís. Se ha detenido a ocho personas y se han incautado 38 fardos que contenían 1.200 kilos de droga. Operaban en la costa gaditana y ocultaban los fardos en embarcaciones de recreo que llenaban de hachís en alta mar para evitar los controles policiales. Y en Página Internacional, un exmilitar de 26 años ha sido detenido como responsable del tiroteo de anoche en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Murieron cinco personas y al menos ocho resultaron heridas. El hombre tiene problemas mentales y abrió fuego en una terminal llena de pasajeros. El terror y el caos invadieron las terminales del aeropuerto de Miami, en Florida. Son los minutos siguientes a que un hombre abriera fuego en la terminal 2 del aeropuerto, causando cinco muertos y al menos ocho heridos. Rápidamente las fuerzas de seguridad acordonaron todas las instalaciones. Nos están mandando salir nuevamente. En el interior, las cámaras de televisión grababan los continuos desalojos de pasajeros asustados. Poco después, se lograba detener al presunto responsable del tiroteo. Es un exmilitar hispano de 26 años. Se desconocen los motivos del ataque, pero el hombre padecía problemas mentales. El aeropuerto de Miami recibió un gran tránsito de viajeros. Solo en noviembre, dos millones y medio de personas pasaron por estas terminales. Y este es uno de los últimos pasos antes de que Donald Trump tome posesión el día 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. El Congreso ha ratificado los resultados de las elecciones de noviembre, a pesar de la polémica y de las investigaciones por una supuesta injerencia de Rusia en los comicios. En la sesión se escucharon protestas y denuncias de irregularidades, pero finalmente quedó ratificado el resultado que dio la victoria a Trump. 304 compromisarios frente a los 227 que obtuvo Hillary Clinton. Más de medio millar de personas se han sumado hoy a la manifestación para pedir mejoras sanitarias en Puebla de Sanabria, en Zamora. Es una marcha en defensa de la sanidad pública. Tan solo un dato, en su centro de salud, en el de Puebla, debería haber 15 médicos y tan solo hay 9 plazas cubiertas. Al grito de queremos médicos, decenas de vecinos de la comarca de Sanabria han salido a la calle en manifestación. Han recorrido las calles de Puebla de Sanabria para terminar en el centro de salud de la localidad, donde han reivindicado mejoras sanitarias. Tú vas a la consulta y hoy tienes a tu médico, la semana que viene está un suplente, a la otra semana no sé quién viene y uno te dice esta pastilla, al otro la otra pastilla. Al final creamos tal desconfianza que la gente, al final es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué hace la gente mayor? Pues llama a los hijos y para Madrid, para Barcelona y despoblando. A zonas como esta, a zonas con una orografía especial, en la que reiteradamente la gerencia dice que es muy difícil de que vengan los profesionales, nosotros creemos que tiene que haber incentivos para que lleguen los médicos y que los ciudadanos estén bien atendidos. La comarca está rabiosa, la comarca se pone en pie, la comarca está diciendo que basta ya de engaños al delegado, al gerente y al consejero. No podemos permitir que de 15 médicos que tenemos en este centro de salud, en este área, haya solamente 9. Si no se toman medidas urgentes, señalan en cuestión de años, la despoblación dejará en silencio a las zonas rurales de montaña. Una manifestación en la que hemos visto al secretario general del PSOE de Castilla y León, a Luis Tudanca, desde Sanabria ha pedido a la Junta más inversiones en sanidad y al consejero del área que asuma sus responsabilidades. Solo tiene una causa, son las políticas de recortes, las políticas de privatizaciones en la sanidad pública del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León. Y esto solo se arregla cambiando las políticas, también asumiendo responsabilidades, porque también son muchas las mentiras, son muchos los engaños que a los ciudadanos de Sanabria, que a los ciudadanos de toda Castilla y León se están vertiendo por parte de los responsables de la Junta. Vino para cambiar nuestras vidas y los médicos afirman que sin duda a mejor. Se cumplen seis años de la entrada en vigor de la ley antitabaco y sus efectos se notan de manera importante. Se calcula que se ha producido un descenso considerable de población fumadora, que la que sigue fumando fuma menos y sobre todo ya hay efectos positivos en reducción de enfermedades asociadas al tabaquismo. Seis años después de la entrada en vigor de la ley antitabaco, estas escenas se van volviendo cada vez menos habituales. La población fumadora en España ha pasado de cerca del 35% a apenas el 24%. Culpa de esta reducción la tienen consultas de atención primaria y unidades de tabaquismo. Por la de Salamanca pasan cada año cerca de 500 pacientes con muy buenos resultados. El porcentaje de gente que deja de fumar con el apoyo del sistema sanitario, bien sea en la atención primaria o bien sea en la unidad de tabaquismo del hospital, pues es importante. Las campañas, las evidencias médicas subrayan las ventajas de dejar el tabaco y las consecuencias del descenso de consumo estos años ya se notan. Ya ha disminuido, disminuyó inmediatamente, es el número de eventos coronarios, el número de anginas, el número de infartos, etc. En los últimos cinco años veremos una importante disminución del número de cánceres de pulmón, por ejemplo. Eso y otro aspecto crucial, que no nos engañemos, también ha tenido su peso. El incremento del coste del tabaco, a la vez que han disminuido considerablemente los ingresos de la mayoría de la población, también hace que el factor económico esté siendo un factor determinante. No hubo conflictos en los bares y hoy nadie piensa en volver atrás en esta ley. Un proyecto liderado por la Universidad de Burgos ha creado un sistema de gestión de residuos agroalimentarios para producir biogás y biofertilizante a partir de algas. Cuenta con financiación europea y trata de sacar rendimiento económico en forma de energía y abono natural a partir de los desechos de todo el proceso. El sistema funciona a partir de los residuos generados por la fábrica de quesos de sasamón y la ganadería de la que se abastece de leche en la localidad de Sotovellanos. Con la mezcla de suero y abono se obtiene biogás suficiente para cubrir todo el proceso y el 72% de las necesidades térmicas de la quesería. De esa energía térmica total aproximadamente el 15% la consumimos en el proceso y el resto, la energía sobrante, sería la que se aplicaría a otros procesos industriales. En concreto genera un 60% de metano y un 40% de CO2 que se regenera como alimento para las algas que posteriormente servirán como abono natural para los suelos. Ese CO2 se introduce en la base de la balsa, en la base del depósito, por medio de burbujeo y eso crea unas condiciones adecuadas para el crecimiento de las algas. El proyecto, financiado con fondos europeos, trata de cerrar todo el ciclo reduciendo la huella de carbono y los residuos de la industria agroalimentaria. Al crecer las algas son como las plantas que fijan CO2 de la atmósfera, con lo cual estamos creando un biomejorador de suelos, un biofertilizante de suelos a partir de un residuo. Esta planta piloto tiene capacidad para crear 30 metros cúbicos de algas cada tres semanas y 90 metros cúbicos de biogás diarios. También se ha aplicado ya con éxito con residuos de la industria vitivinícola. El reconocimiento del conjunto de bodegas de la localidad soriana de Atauta como bien de interés cultural se encuentra ya en su recta final. Ya ha salido a exposición pública en el bocil. Se abre así la puerta a la conservación de un complejo de bodegas con más de 200 años de historia y a los viñedos del municipio. Estos terrenos guardan las viñas más longevas de la Ribera del Duero. El nombre de Atauta está vinculado al del vino, como pone de manifiesto la configuración de su conjunto de bodegas que aspiran a convertirse en bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico. Es un entorno que esto es único, por las vistas que hay, el paisaje que tenemos, los valles que aquí se derraman para todos los lados, las viñas que tenemos bicentenarias. Tras salir a exposición pública en el bocil ha empezado la cuenta atrás para un reconocimiento vital para los intereses del municipio. Este entorno de bodegas conforme lo hicieron entonces, pues ahí lo vamos a mantener tal cual. Y eso es lo más importante, casi dentro de otras cosas que podamos luego después, que nos podrán llegar. El plantío, un conjunto de bodegas de 200 años, fruto de la mano del hombre, pero en plena consonancia con el entorno. Una tradición como la de probar el primer vino del año en sus bodegas todavía persiste. Bueno, en el pueblo, aquí desde que se situó, se instaló la bodega Dominada Atauta, nosotros yo creo que hasta tenemos que ser humildes y reconocer, no sabíamos la calidad de cepas que teníamos aquí, la uva que producíamos. Un complejo de 140 bodegas que se unirá a las de Aranda, Baltanás y Torquemada como bien de interés cultural. Acabamos de empezar 2017 y ya se anuncian algunos cambios, por ejemplo, en el mobiliario urbano. Las cabines de teléfono podrían desaparecer. La concesión ha terminado ya y ninguna empresa se ha querido hacer con este servicio siempre deficitario. En Castilla y León aún quedan 1.500 cabinas. José Luis López Vázquez lo tendría muy difícil para quedarse encerrado en una cabina hoy. Lo primero porque ya quedan pocas y lo segundo porque la mayoría ya son así, sin puertas. Pasas por la calle y las ves que están ahí, que nadie las utiliza, pero no sé, siempre están ahí, te sirven de recuerdo de, anda, esto lo utilizaban antes para llamar a la gente. Los nostálgicos ya pueden ir despidiéndose de ellas porque en 2017 podrían desaparecer. La concesión a Telefónica termina y ninguna empresa está interesada. Es que ahora con los móviles ni en los pueblos, ya siquiera. Ya no las utilizo, las cabinas. En España aún quedan 25.000 y en Castilla y León 1.500. Hace 10 años había cuatro veces más. Sí que me acuerdo de haberla usado alguna vez cuando era más jovencita. Y todas con un sinfín de anécdotas, como las tradicionales colas que había que guardar para llamar a partir de las 10 de la noche cuando era más barato. ¿Y las veías qué? Mirando el reloj, mirando el reloj. Y claro, tú estabas ahí, te volvías de espalda y así no les veías. O las llamadas a cobro revertido, la operación que hoy suena a economía financiera a los más jóvenes. Yo nunca las he usado. No se me ocurría llamar a cobro revertido, yo que sé, al vecino o así. No, siempre a mi casa y por supuesto mis padres siempre me la aceptaban. Los que quieran hacer sus últimas llamadas ya pueden aprovechar porque dentro de poco estos históricos aparatos podrían colgarse para siempre. La escritora catalana Care Santos es la ganadora del premio Nadal de este año. Es el galardón literario decano de las letras españolas y anoche en una gala en Barcelona en la que estuvo el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, donde se dio a conocer la novela vencedora de esta última edición. Se llama Media Vida y cuenta la historia de cinco mujeres que se reencuentran en el 81 después de 30 años de amistad. El finalista ha sido Xavier Teros con su primera obra como novelista titulada La Fada Negra. El número de visitantes al sistema de Atapuerca en Burgos ha aumentado por cuarto año consecutivo. En 2016 el Museo de la Evolución Humana, los yacimientos y el Centro de Arqueología Experimental sumaron casi 600.000 visitas. Es un 1% más que en 2015. El sistema Atapuerca sigue sumando visitantes por cuarto año consecutivo. Los yacimientos arqueológicos y el Centro de Arqueología Experimental siguen siendo un reclamo, aunque este año el Museo de la Evolución Humana se lleva la palma al haber registrado más de 370.400 visitas. La Atapuerca es un proyecto que está siempre en construcción, que está siempre en actualización, al igual que los contenidos de este museo. Y por eso llevamos cuatro años con números que son muy positivos, pero si algún día esta estadística bajara un poco o bajara el porcentaje, mientras mantengamos la calidad. Un sistema de historia viva en constante renovación que no se conforma con estas buenas cifras. Este museo no es un osario, no es una pirámide donde viene la gente a adorar unos restos fósiles, por muy importantes que estos sean. Este museo es un ágora, es un lugar de encuentro, y es un lugar de encuentro desde el pasado, pero también con los problemas del hoy, con los problemas del ciudadano de hoy. Desde esa perspectiva, nosotros lo que sí queremos es estar en constante transformación y afrontar nuevos retos como estamos haciendo todos los días. Nuevas formas y actividades para seguir demostrando en 2017 que Atapuerca está más viva que nunca. Y Salamanca acabó el año 2016 con cifras de récord en el turismo. A la espera de conocer exactamente el número de viajeros, se sabe que más de 537.000 personas pasaron por la Oficina Municipal de Información Turística y que espacios como la Casa LIS registraron la mejor cifra de visitas en la última década. No es una imagen aislada, lo habitual es que pasillos y dependencias del Museo de Art Nouveau y Art Deco de la Casa LIS presenten este aspecto. De hecho, en 2016, el museo vivió su mejor año en la última década al superar las 124.000 visitas. Con ser una cifra muy buena, desde el centro se destaca que sigue la tendencia al alza en cuanto a visitantes extranjeros que suponen ya más del 40% del total de visitas. La Casa LIS es un producto singular, es decir, no tiene competencia en el sentido de que es el único de este tipo de movimiento, este tipo de arte y de edificio y por lo tanto tenemos una oferta muy importante para la ciudad. Y esto, sobre todo a los extranjeros, insisto, lo valoran mucho y casi todos pasan por aquí. Fueron casi 11.000 visitantes franceses, mientras que los procedentes de Reino Unido o de Italia superaron los 6.000. Cifras que en todo caso permitieron a la Casa LIS ingresar 226.000 euros por venta de entradas, todo un récord. Porque nosotros estamos empeñados en la sostenibilidad del museo y para ello es importante los ingresos que obtenemos por la venta de entradas. Y este año ha sido muy superior, esto nos ayuda a mejorar la museografía y también hacer exposiciones temporales. Tenemos más dinero y podemos hacer más cosas. El museo prepara un 2017 intenso, bautizado como el Año de la Luz, incluyendo una exposición especial y una nueva iluminación. La Biblioteca Nacional en Madrid prepara la gran exposición con la que en septiembre rendirá homenaje a José Zorrilla en el bicentenario de su nacimiento. Entre las piezas de la muestra, el retrato más conocido del poeta vallisoletano o la primera edición del Don Juan Tenorio. Es José Zorrilla visto por el pintor Antonio María Esquivel en el siglo XIX. Un retrato custodiado en la Biblioteca Nacional que muestra a un Zorrilla joven al que veremos evolucionar. Va a permitir ver la evolución del personaje desde su juventud hasta su madurez, físicamente, que esto es algo difícil de ver en un personaje de otra época. Su figura, su entorno, su poco conocida estancia en México y, como no, su obra. Esta primera edición de Don Juan Tenorio, un drama que llegó a odiar porque vendió el texto y editores y compañías teatrales sí se lucraron con cada representación. Estos textos publicados sirvieron después para algo que era muy habitual en el siglo XIX, que eran representaciones en las casas de la gente, es decir, el teatro en casa, con actores, por supuesto, no profesionales, pero era un entretenimiento muy habitual en la época. Libros de poemas, grabados, objetos de la época intentarán reivindicar al autor vallisoletano como el poeta más célebre del XIX. El típico escritor, bueno, que uno estudia en el colegio, al que ya no se vuelve a acercar nunca más porque está caduco, su tipo de poesía ya no nos llega. Y creo que a los escritores del XIX y Zorrilla en particular hay que volverlos a leer con otra mentalidad. La Biblioteca Nacional, que el propio Zorrilla frecuentó, acogerá la exposición que será como un paseo por el romanticismo español 200 años después del nacimiento del poeta. Ideas y diseños para mejorar el mundo reunidos en una exposición del Palacio de Quintanar en Segovia. Son trabajos de universitarios de toda Castilla y León y estudiantes de secundaria segovianos. Con esa propuesta les dejamos hoy, después, como siempre, los deportes. Volvemos a las ocho y media. Feliz tarde. Vestidos y complementos inspirados en la Catedral de Burgos, juegos, utensilios de cocina, diseño gráfico, industrial, de interiores, moda, ilustración, proyectos ligados a la arquitectura o a las artes plásticas, se dan la mano en la segunda edición de A la Sombra del Árbol. Son propuestas de jóvenes creadores de toda Castilla y León. A partir de valores como la ética, la justicia, la sostenibilidad, han puesto el diseño al servicio de ideas y soluciones que transformen el mundo. El diseño nos ayuda a reflexionar, diseñar y pensar antes de hacer, hacer posible lo imaginario, poner orden en los elementos que componen un objeto, mejorar nuestras relaciones con lo que nos rodea. Son trabajos realizados por estudiantes de último curso de grados en Arte, Comunicación, Arquitectura y Diseño de todas las provincias de la comunidad. Además, han hecho su aportación los alumnos de secundaria de Segovia. Ellos se han preguntado qué pueden hacer para mejorar el entorno en el que viven. El resultado también se expone a la sombra del árbol. El resultado también se hizo para mejorar la comunidad. El resultado también se hizo para mejorar la comunidad.